Ah, y menos mal que el señor Todopoderoso ha derramado toda su bondad, devolviéndonos a nuestros paisanos, alcalde. Por fortuna no hay que lamentar víctimas inocentes. Ahora lo importante es que el pueblo recupere el sosiego. Y que todos los culpables de este incidente paguen por sus culpas. Gracias otra vez. No hay nada que agradecer. Recuerde que yo también estaba retenido. Pero se mantuvo a mi lado y al de mis hijas hasta el último momento, pudiendo haber escapado. En situaciones extremas, uno no sabe cómo va a reaccionar. No se quite mérito, muchacho. ¿Cómo es que sabía tanto de explosivos y probabilidades matemáticas? De explosivos poco. He leído algún artículo que ha caído en mis manos. Bien aprovechado, sin duda. Además, soy perito de formación, aunque he de reconocer que he aprendido más de probabilidades en las mesas de los casinos. ¿Es usted jugador? Se puede decir que sí. Pasó una temporada en Niza, en la Costa Azul, y allí me aficioné. Tampoco me creerá en esto, ¿verdad? Es que a veces parece que usted se chanceara de todos. ¿Y que eso le divirtiera? Sí que me divierte, sí. Pues tenga por seguro que después de lo que ha hecho en mi familia nadie volverá a dudar de usted. Ese muchacho tan simpático parece que despierta mucha admiración, ¿eh? ¿Sabemos de quién se trata? No lo había visto en mi vida. Yo tampoco. Es mi hijo. Hijo mío. No sabes. No sabes el miedo que he pasado por ti. Apenas he corrido peligro, madre. Calla, calla. Que lo sé todo. El hijo pequeño de la marquesa. ¿Qué tal parece? Escúchenme todos, por favor. Este muchacho tan gallardo al que tantos deben hoy la vida, no es otro que mi hijo Adolfo. Adolfo de los Visos. Al que aún no conocían. No creo que pudiera tener ni mejor ni más merecido recibimiento. Gracias, madre. El hijo de la marquesa. Nada más y nada menos. Con razón parecía tan arrogante. Agradecidos estamos nosotros, doña Isabel. Estamos en deuda con su hijo. Solo Zaba. Ya tendremos tiempo de comentar lo acontecido. Ahora, si me disculpan, quisiera llevarle a casa para que pueda descansar. Naturalmente. Se lo ha ganado. Ha sido un placer, señoritas. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, chicos.